En la localidad del distrito de Alto Herá, puntualmente, en la compañía Caraguatá, en el día de ayer se registró un hecho de robo, robo agravado, donde resultara víctima, en este caso, dos mujeres, quienes según manifiesta se encontraban en su domicilio, compartiendo un poco de un programa televisivo. En un momento dado llegan a su domicilio tres personas del género masculino, con pasamontañas y armas de fuego. Según relato, serían armas largas y cortas. Estas personas ingresan y evidentemente que los reducen. Le hacen acostar en la sala de la vivienda, posteriormente hacen lo propio con la otra mujer, que en ese caso era la empleada de la vivienda. Posteriormente empiezan a revolver la casa hasta apoderarse de la suma de aproximadamente un millón cien mil guaraníes que tenía. Lo mismo lo hace con un arma de fuego que también estaba dentro del domicilio. En un momento dado, esta persona manifiesta de que, ante la desatención de uno de los supuestos autores, realiza una llamada a su hijo y este a su vez la Policía Nacional, tal vez así es que la Policía Nacional llega al lugar, pero en el momento en que llegaron estas personas ya se retiraron del lugar. Presumiblemente se internaron en un monte muy próximo al lugar. Ahí se efectuó una verificación, ya a esa altura con apoyo del personal de las comisarías alerañas, pero lastimosamente sin el resultado que siempre pretendemos, cuál era la de ubicar los supuestos autores. Ahora, los movimientos no tuvieron compasión de las mujeres, comisarios, incluso, doctorando que no suma violencia con ellas. Y, por supuesto que sí. Resulta ser que el delincuente, en la mayoría de los casos, siempre actúan con violencia. ¿Cuánto tiempo habrían permanecido dentro de la vivienda de todos los delincuentes? Y en esta oportunidad, porque esta mujer le dio aviso a sus familiares, no duró ni cinco minutos dentro de la casa, según manifiesta. ¿Eran tres personas del género masculino? Tenían tapabocas, uno tenía un arma corta, otro un arma de fuego, un arma larga, perdón, y otro un arma blanca. Y estamos prácticamente en una etapa de seguimiento ya en este día, porque rápidamente tomaron intervención también los personal técnico, investigación de delitos, que prontamente estuvieron realizando los seguimientos. Y creería que, en el transcurso de este día, podríamos tener alguna novedad al respecto. ¿Cuáles serían las cosas que se llevaron con el comisario? Bueno, según la denuncia, estos delincuentes se apoderaron de la suma de un millón cien mil guaraníes en efectivo y un arma de fuego, un rifle calibre 22 milímetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!